Que pesadumbre, llegar a la cama Que todo me de vuelta, no saber dónde estará Ni saber cómo se llama, veremos qué tal mañana Tendré una resaca guapa, será imposible negarla La vida siempre cambia, un día aquí y el otro allá El tiempo es un tesoro, pues no lo pierdas jamás Tú eres dueña de qué, dueña de qué voy a ser yo Si no he elegido nada, ni siquiera mi color No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, yo si querés te lo muestro No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, corre, sonríe, contento No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, yo si querés te lo muestro No pierdo el tiempo, porque nunca lo tengo La vida gratis, vente, corre, sonríe, contento Qué día de mierda, me han robado la pasta Otro día de fiesta y se me pasa la molestia Mis hermanos en el bar, jiji, jiji, ja Ellos me apoyan siempre en lo que cuenta, de verdad Me miro en los bolsillos pero las tengo vacías No sé ni quién soy yo, ni hacia dónde me dirijo Si buscáis con la moneda acabaréis, somos perdidos Más yo sé que madre tierra me dará siempre el cobijo Siempre el cobijo No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, yo si querés te lo muestro No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, corre, sonríe, contento No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, yo si querés te lo muestro No pierdo el tiempo porque nunca lo tengo La vida gratis, vente, corre, sonríe, contento Debajo del mar profundo se encuentran tesoros Tú corres a nadar al fondo pa' cogerlos todos Ten cuidado por allá abajo o acabarás bien ahogado Ya he visto peces más gordos, nunca más salir al lado La rutina lo mismo, día tras día Me levanto y hago cosas que no quiero por dinero Y yo sigo intentando poder cambiar ese juego Y aunque muera sin un duro, viviré tocando infierno No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, yo si querés te lo muestro No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, corre, sonríe, contento No pierdo el tiempo, nunca lo tengo La vida gratis, vente, yo si querés te lo muestro No pierdo el tiempo porque nunca lo tengo La vida gratis, vente, corre, sonríe, contento Debe de concierto Debe de concierto Debe de concierto Gracias por ver el video.